El fuerte viento que está soplando en la ciudad de Valencia ha causado desperfectos en al menos dos fallas de la ciudad al derribar parte de los remates, aunque en ninguno de los dos casos hay que lamentar daños personales. Bueno, de madrugada a madrugada, a las 6 de la mañana, nos avisaron que había caído toda la parte de arriba, lo que veis, las jeringuillas, uno de los superhéroes que había por allá arriba, estaba todo en el suelo, estaba destrozada. Y nada, ya pusimos en mancha todo para ver cómo podíamos solucionarlo. Pues nada, por suerte el artista fallero vino ayer y ya está reparado, las jeringuillas estaban todas dobladas, todo por el suelo, ahí están los ninots reventados y lo que han quitado es un poquito de altura y han asegurado la estructura a ver si logramos llegar al día 19. El primer accidente se ha registrado al derribar el viento el remate de la falla Manuel Melía Fuster Carles Cortina, que lleva por lema Verdaderos Superhéroes, realizada por el artista Xavier Herrero y encuadrada en la sección segunda B. El problema es que como tenemos una falla con mucha volumetría, el muñeco central o la parte central se tiene que montar con tiempo, con grúa, se tiene que montar con mucho espacio, son 14 metros de altura, y claro, se monta un día antes, sobre todo porque había una huelga de transportes también, que fue ayer, el lunes, y nada, plantamos la falla y dejamos ya todo el remate metido y plantado y el tiempo nos ha fastidiado, nos ha tirado abajo. Hemos dos años esperando tener unas fallas normales, tenemos unas fallas típicas de Valencia y nos hemos encontrado con esto. Cuando es una dana, como en septiembre que tuvimos una dana, que ya tuvimos un problema, porque esta calle el problema que tiene es que parece un aeropuerto, como no tiene donde guardarse el viento, coge la carretera y tira recto por arriba, es una maravilla. El monumento está situado en el barrio de Benicalab, en medio de una amplia avenida, con edificios a media distancia, lo que ha facilitado que el viento derribara las figuras del remate.